Mi princesa. Aquí guardo la pasta para que mi querida tripulación no la encuentre. Solo pido unas monedas. Ayudad a un viejo capitán. No sé por qué me esfuerzo. Nadie me escucha. No viste nada mal para ser un mendigo. Disculpe, ¿no tendrá algo de suelto para mí? ¿Es usted el recaudador de impuestos portuarios? Yo no tengo nada en contra. Pero lo cierto es que no sería muy justo. Solo soy un lobo de mar al que un día abandonó la suerte. Voy a hablarle sobre África, querido amigo. Aquí nada es lo que parece. Solo los fuertes sobreviven. Un hombre honrado acepta una misión arriesgada sin pestañear y... ¡Zas! ¿Y... ¡Zas? ¡Zas! Lo pierdes todo en un instante. Tu barco, tu tripulación, tu fama y tu fortuna. Y como yo, te ves obligado a volver a empezar. ¿Parece que aún le queda dinero suficiente para fumar? Bueno, más bien diría que no puedo dejarlo. Si supiera de alguien que necesite la pipa más que yo, quizá pudiera obligarme a dejar de fumar. ¿Y cuántos peniques se necesitan para comprar un barco y empezar de nuevo? Depende de lo que busque. Pero si hoy en día te regalan los barquitos como ese. Eso ha estado fuera de lugar. Pero ese es su barco, ¿no? Y tanto que lo es. La princesa encantada. Está un poquito desvencijado, ¿no cree? Tonterías. Eso se arregla en un periquete. Si usted lo dice... ¿Tiene algún consejo para mí? Por supuesto. Si no quiere acabar como yo, jamás compre artículos en esa tienda. No suba a extraños a bordo de su barco. Y ni se le ocurra zarpar rumbo a una isla desconocida. ¿Y se apagó el ordenador ahora mismo? No sería mala idea. Aseguro que jugar a Imperium Civita resulta mucho más pedagógico que completar una aventura gráfica. Cuéntame qué le ocurrió exactamente. No quiero seguir hablando de esto. Venga, desahógase un poco. De acuerdo. Todo empezó con una carta procedente de Sudáfrica. En ella se decía que el rico propietario de una mina había fallecido. Su fortuna estaba depositada en un banco, pero nadie podía hacerse cargo de ella porque el señor no tenía familiares cercanos. Casualidades de la vida. Yo tenía el mismo apellido que el difunto. Por eso el primo político del sobrino segundo de la madre del fallecido me pidió que pasara por aquí para retirar el dinero. Era una suma astronómica. Un millón de chelines. Y podía quedarme con el 30% por las molestias. Eso sí, para pagar los honorarios del banco, solo tenía que poner mi barco a su nombre. ¿Me está diciendo que le entregó su barco a un perfecto desconocido? Exactamente. ¿Y usted creía que el desconocido le iba a entregar una pequeña fortuna en un futuro próximo? Así es. Pero hombre, ¿a quién querían engañar con un truco tan trillado? Creo que a mí. Ahora entiendo por qué no quería hablar del tema. Ya ve. Luego nos vemos. Una cortina. ¿Estás loco o qué? ¿Pero qué ven mis ojos? Ciérrese cortina de inmediato. ¡Cierra el pico! Pero bueno, ¿qué estás haciendo? Anda, está ocupado. ¡Pero qué listo es el chico! Mira, otro pobre diablo que intenta hacerse rico en Ciudad del Cabo. ¡Gamba chunga, tumba yaya! ¿Qué ha querido decir con eso? Veo que no domina el Swahili. Sepa usted que está hablando con el Capitán Beckins, uno de los aventureros más intrépidos de África. ¿Y cómo puedo saber que usted ha tenido el éxito que dice? ¡Ja! Muy sencillo, compañero. He estado nada menos que en las Islas Canarias, todo un paraíso de los negocios. ¿Y cómo sé yo que de verdad estuvo en Canarias? Pues mire, da la casualidad de que tengo aquí una botella del mejor ron noruego. ¿Necesita más pruebas de mi notable opulencia? Este dulce elixir es el responsable de mi éxito. A los nativos les pierden los cubatas. ¡Adoran mi ron! ¿Y cómo sé yo que es usted tan rico como dice? Pues no sé. ¡Ah, mire! ¿Qué desea usted con la botella? Al fin y al cabo tengo miles. ¡Gamba chunga, tumba yaya! Eso sí que es hablar a las claras. Muchas gracias, camarada. Lo importante es que usted me crea cuando le digo que soy un aventurero de éxito. Una cortina. Ya veo que el marinerito ha pasado mucho tiempo solo en alta mar. De eso nada, monada. Si tienes hambre de hombre, avísame. ¡Claro! Envíame uno si lo encuentras. ¿Sabéis lo mejor de todo? Que al final de la película resulta que él es un fantasma. Parece alcohol de garrafa. ¿Lo ves? Aquí nadie me presta atención. No creo que funcione. Una ayuda para un pobre capitán que ha perdido su barco. Anda, tomad una botellita de ron para que os divirtáis. Pero no os paséis, que zarparemos en breve. Ron, bueno, algo es algo. ¡Que empiece la fiesta! ¡Que tiemblen las tabernas! No nos esperes levantado, Jack. ¡Nos vemos, Capi! Pero... Vaya, me he cargado la tabla. Tendré que encontrar otro escondite para mi gran fortuna. Y estos 30 chelines, al bolsillo. De acuerdo, de noche todos los gatos son pardos. ¿Acaso no le gustan los gatos? A ver si me explico. Aquí en Madruga, Dios le ayuda. ¿Y le sirve el desayuno en la cama también? Dios santo, diga la contraseña. ¿Cómo puedo confiar en usted si no me dice la contraseña? A mí no me han dado ninguna contraseña. ¿Ah, no? Me lo temía. Mira que hay ineptos en el servicio de inteligencia. Si hubiera más agentes como yo, otro gallo cantaría. Con gente de mi astucia, el imperio estaría a salvo. Pero cambiemos de tema. ¿Es usted el señor King? Él mismo. ¡Maravilloso! Entonces tendré que darle alguna pista. Sin pasarme, claro. Que no eres más que un simple mensajero. De modo que... Yo, el mejor agente que jamás haya visto el imperio, he de embarcarme en un viaje rumbo a la isla de Tuz para descubrir los planes urdidos por el ínclito y generado Dr. T. Verá, el imperio ha sufrido un severo golpe de mala, malísima fortuna. Una extraña especie de plantas que devoran el té está arrasando con las plantaciones de la India. Solo una variedad de té se ha salvado. Precisamente la variedad que cultiva el Dr. T. ¿No le parece algo extraño? Un magnate del té que se llama Dr. T. ¿No le parece demasiada coincidencia? Yo diría que es algo así como su nombre artístico. ¿Plantas que se zampan otras plantas? ¿Qué hay de raro en eso? Fíjate, a mí también me da que hay gato encerrado. Lo cierto es que todo el mundo sabe de las investigaciones del Dr. T. ¡Dios santo! ¡Una crisis mundial de té! ¡Ya no vale la pena vivir! Es posible que el británico medio alcance la abstinencia con la ayuda de un especialista. Pero dudo mucho que la reina pudiera levantar el cetro sin su té de las cinco o clock. ¿Me está diciendo que todo un ejército se está poniendo en marcha para que a su majestad no le falte el Earl Grey? Muchacho, lo que debería alarmarte es que la reina me haya enviado a mí. Gracias, majete. Ya me hago cargo. ¡Perfecto! Si usted es el mejor agente del imperio, me parece que esto va a acabar fatal. No temas, joven. El arrojo de un solo agente de mi calibre puede hacer frente a cualquier adversidad. No quise decir eso exactamente. No ibas mucho a la clase de historia, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tú? Bueno, si quieres ser de utilidad a la corona, hazme el favor de enviar este paquete. ¿Y de dónde saco el sello? Eso es problema tuyo. Cuando hayas enviado el paquete, ya hablaremos de zarpar. Mira, Listillo, yo soy capitán de navío, ¿no...? Pero bueno, esos humos. Recuerda que eres solo un mensajero, pequeño. ¡Ay! ¡Qué difícil es dar con un buen empleado estos días! ¿Y qué se trae entre manos ese tal doctor T? ¿Que qué se trae entre manos? No tenemos la más remota idea, lo que explica por qué han decidido enviarme a la isla. Solo sabemos que lleva años investigando con ciertas especies de plantas. Por no hablar de las famosas plantas carnívoras que abundan en la isla de Tuz. Tal vez el doctor haya decidido manipular esas plantas de alguna forma. Sea como fuere, si el imperio puede verse afectado, es mi deber descubrir sus intenciones. ¡La aventura nos espera, compañeros! ¡Ja, ja! ¡Adelante! ¿Pero qué cruz? ¿Por qué me tocan siempre las peores mercancías? Vamos, que el imperio me envía hasta aquí para ser su recadero, ¿no? Yo que tú me mordería la lengua, jovencito. Como agente colegiado que soy, lo sé todo sobre ti. No tiene secretos para mí, señor Keane. ¿Ah, sí? ¿Y qué sabe? A ver. Bueno, tal vez esta historia entrañable le resulte familiar. En 1871, un pequeño de dos años es abandonado en la puerta de un orfanato londinese de sus padres, ni rastro. El chico tenía una única posesión, una curiosa navaja con llave incorporada. ¿También sabe lo de la navaja? Más adelante, el joven escapa del orfanato para convertirse en grumete, marinero de primera y finalmente capitán de barco. Ya veo que mi reputación me precede. Todo lo contrario, muchacho. Te escogimos precisamente por tu escasa notoriedad. Has logrado tan poco en la vida que nadie te recuerda. Oiga, sin insultar. Además, soy el más rápido de mi ruta. Por algo me llaman Rayo King. Que yo sepa, el único rayo divisado hasta la fecha fue precisamente el que alcanzó el mástil de tu barco. ¿Y qué me dice de la capacidad de mi pequeña? Nadie lleva tanto cargamento como yo. Sería un punto a tu favor si llenases tu boleta con algo que no fueran ratas. Bueno, pero sigo siendo el único capitán al que jamás han inspeccionado los oficiales de aduanas. ¿Y no será porque los oficiales sospechan que no hay vida inteligente en tu barco? Vale, no me machaque más. Es cierto, la vida no me sonríe últimamente. No lo ves. Tu anonimato es la tapadera perfecta para que mi notoriedad no levante sospechas. Y ahora, si no te importa, encárgate de encontrar un sello para enviar este paquete cuanto antes. Tras lo cual deberíamos partir. ¿Qué hay, vaquero? ¿Sigues en busca de aventura? Dime, muñeca, ¿dónde comenzó tu aventura? Soy de Estados Unidos. Ya sabes, la antigua colonia británica. ¿De veras? Jope, desde allí hasta Ciudad del Cabo hay una buena tirada. ¿Y tú de dónde eres? De Londres. Si te soy sincero, no lo tengo muy claro. Soy un pobre chico, criado desde los dos años en un gris orfanato. No conocí a mis padres. Bueno, la verdad es que a veces es mejor no conocerlos. ¿Y a dónde te lleva tu aventura, princesa? La verdad es que no sé nada de la isla esa. Tengo que ir a una isla perdida. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, la Isla de Tuz. ¿Qué? Pero si decían que nadie conocía su posición exacta. No me lo puedo creer. Pues créetelo, chico. Mira, tengo una invitación y todo. Déjame ver eso. Isla de Tuz. La verdad es que lo pone bien clarito. Bueno, es un poco raro, pero parece que vamos al mismo sitio. Será el destino, muñeca. ¿Sí? ¡Genial! ¿Entonces podrás hacerme un hueco en tu barco? ¿Y cómo negarme? Pero todo tiene un precio, preciosa. Pues me temo que no me queda dinero. A lo mejor puedo ayudar en algo. Nunca he trabajado en un barco, pero soy una máquina en cuestiones tecnológicas. No sufra, reina. En mi barco las chicas como tú viajan por la cara. ¿De verdad? ¡Jo! ¡Muchísimas gracias! Menos mal que te he conocido. Nos vemos, guapa.